Por las margenes del río de Reynos hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando a todos los pistoleros Cayeron dimas de león, generoso garzacano Y los hermanos del fierro, y uno que otro americano A todos los más valientes, a traición los han matado Lucio cayó en Monterrey, Silvano en el río grande Lo mataron a Mansalva, los rinches que son cobardes En los pueblitos del norte, siempre ha corrido la sangre Le tiraron a Ezequiel, por el año del 40 José López en Linares, sigue aumentando la cuenta Arturo Garza Treviño, allá en el 1160 Los pistoleros de fama, una ofensa no la olvidan Y se mueren en la raya, no les importa la vida Los panteones son testigos, es cierto no son mentiras Así se están acabando, todos los más decididos Desde aquí se les recuerda, cantándoles sus corridos Murieron porque eran hombres, no porque fueran bandidos Por las margenes del río, de Reynos hasta Laredo Se acabaron los bandidos, se acabaron los pateros Y así se están acabando, a todos los pistoleros Cayeron